Este tercer foro de cultura sostenible es muy importante para generar un diálogo y conocimiento entre las instituciones públicas, instituciones privadas y sobre todo también la academia que busca impulsar las exportaciones más competitivas de las empresas peruanas. La sostenibilidad es parte integrante del comercio y es sumamente importante articular la cooperación y el apoyo en el marco de la sostenibilidad con el sector privado y el sector público. El programa suizo de promoción de importaciones tiene ya más de 15 años trabajando con Promperu como aliado estratégico, pero también en estos últimos años y concretamente desde el 2017 estamos trabajando en la medida que podemos contribuir con un mayor reforzamiento en las estrategias de promoción de exportaciones, pero también de inteligencia comercial, de inteligencia turística. Espacios como el foro en el que estamos ahora traen sobre la mesa estas nuevas temáticas, buscan concientizar, buscan traer las últimas tendencias, así que las considero muy relevantes y aplaudo el esfuerzo de Promperu en este sentido. La industria peruana en respuesta al consumidor, en respuesta a los mercados consumidores internacionales, busca liderar los procesos de sostenibilidad incorporando economía circular. Esto se da por medio de una vista, una mirada clara de competitividad, de rentabilidad. Y es ahí donde la academia toma un rol importante y vamos a hacer un acompañamiento esta tarde con un taller en el que les pueda abrir un poco esa visión de cómo con pequeñas acciones empiezo a ser una empresa mucho más sostenible. Todos estos foros que promueve Promperu, así como los cursos que nosotros ya hemos venido llevando desde nuestros inicios del programa comercial, nos ha ayudado a fortalecer mucho nuestra empresa. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú, Gobierno del Perú